Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin Vamos a continuar con esta fantástica aventura del Assassin's Creed Mirage Justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior en el cual teníamos que continuar con las misiones principales No sin antes pedirte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio, que me sigas en mis otras redes sociales Y como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción Recuerda que te puedes unir al canal por solamente 10 pesos mexicanos, me ayudarías un montonón Un montonón, un montonón Para poder seguir trayendo contenido de calidad todos los días y que nunca falte un solo video Uy, ¿usted traía bolsa señora? ¿A poco sí? Ay, que sabrosa La bolsa digo, no la señora, también me da cada quien, pero bueno, suscríbanse al canal Vámonos hacia allá A 90 metros Por aquí cerca Eh, justamente aquí arriba Encuentra a Roshan cerca del bazar Roshan Señorita, ¿se encuentra usted aquí? Señorita con voz de fumadora de 40 cajetillas diarias Ahí veo una vaina brillante que puedo ir a agarrar Cuando el herpen aparece, voy a mirar a la gente y asegurarlo de obtenerlo Eso asegurará un reunión con este treasurer Estoy totalmente confidente que ellos lo piden, lo cual sea el costo Sí ¿Qué guapo es el Basim cuando no sonríe? La primera cajeta sin una cabeza Es tu deber de encontrar el correcto No dejes de estar distraído Focárate en la misión en la mano No hace a nadie bien que agarrar en cosas que no existen Esto es real ¿Alguien sabe que me puede decir en los comentarios si falta mucho para que se acabe el juego? Silencio es mejor para las mujeres Y cuánto más para las bebidas Haban murataban O sea, si más o menos hacemos unos directos de dos horas ¿Cuánto me faltará? Qué pajarote, de verdad ¿Crees que necesitamos de suerte? Está guapo eso de tener texturas también para las... Para las águilas El oculto o la oculta Tiene más finta de oculta que de oculto Asesina al tesorero Busca información Como al Basim le encanta tirar rollo, ¿verdad? A fin de cuentas es un poeta el Basim Es un ladrón, pero es un poeta El vato le encanta hablar, escuchar el sonido de su propia voz La verdad que... Cuando tú juegas un videojuego te gusta identificarte con el protagonista Porque como que te vayas en el papel del prota, ¿sabes? Pero es que con Basim La empatía que siento por Basim es tan nula O sea, Basim y yo somos totalmente diferentes Por eso es que no siento una conexión personal con este personaje Códice actualizado El bazar Busca información en el bazar Activemos la vista de águila ojo del halcón del Hawkeye este Eh... Ahí hay algo Es el chino, ¿verdad? Basim, ¿verdad? ¿Verdad? Debería saber que estará aquí, Colt ¿Tú tienes información sobre el tesoro? ¿Tú tienes información sobre el tesoro? El tesoro? El tesoro? Hmm... Tengo algo, pero... ¿Verdad? 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 ¿Verdad, Little Finch? El Tai Irat Al-Mal Es no solo un evento importante para la clase superior de Caj Pero también para los guerrilleros ¿Quién tomó algo de tu nuevo? ¿Una pérdida cerámica? Luka lo tiene Él siempre ha estado jealous de mí Ah... ¿Dónde...? Sí, sí, mira dónde está Y ahorita vengo Por tu pato... Por tu plato Por tu pato no, por tu plato Mezclarse ¿Puedo usar las armas aquí? No A ver... No Tenía que intentarlo Jejeje Eh... Aquí sí, mira Entonces... El plato... ¿Está aquí? No creo Aquí ¿Cómo rompo esto? Esto... Esto tiene una finta de romperse... Pero no tengo nada para romper... O sea, esto no se rompe así... ¿No? Creo que hay... O sea, sé que las bombas de humo, por ejemplo, se pueden envolver a exclusivas, pero no tengo esa opción todavía desbloqueada... Así que no tengo ni idea... Se supone que está aquí adentro... Uy, a ver... ¡Ah! Oye, espérate... ¿Me lo robé sin... Sin la mecánica de robar? ¿A poco sí? A ver... ¿Eso fue lo que desbloqueé? ¿No? ... ¿Será que... Se bugó? ¿O que a veces es más fácil? Extraño... Ahorita me lo robé sin... Sin problemas, ¿Viste? Mira, aquí hay otra A ver... Oh, mira, no sé Se habrá bugueado, supongo Eh, pero entonces, ¿qué? Aquí tengo que venir Quítale la luca del objeto de Konga ¿Será ese plato de encima? ¿Esta puerta siempre ha estado aquí? Ah, sí ¿Esta puerta ya estaba aquí? ¿A poco sí? ¿De verdad? A veces me siento como un pendejo De aquí para acá De aquí para acá ¿Y qué gano con llegar aquí arriba? Es un misterio Supongo que esta vaina Y que servirá para aventarla Pues ahí ¿Y qué gano yo con explotar esa pared? Si lo que quería era llegar aquí adentro Y ya estoy aquí adentro ¿Puedo seguir yendo? ¡Uy, Dios! ¿Qué gano yo con...? Estoy cojeando ¿Qué gano yo con entrar aquí ahora? ¿Eh? Sacar esta cosa ¿Y qué gano yo con sacar esta cosa? No es como que haya un lugar en alto Que... O sí Pero es que no la puedo pegar más para allá ¿Pero la puedo pegar allá? Ok Esto es pura intuición mía Esto no es que yo crea que sí Pero supongo que sí ¿No? No puedes brincar A ver, igual uno está pegado a la pared Y por eso no puedes A ver si ahora Ahora Y esto me sirve para llegar a... Ah, amigo El plato Aquí está Ok Entonces Hice bien las cosas Sin saber que las estaba haciendo bien El punto es que Ya podemos bajar aquí Aquí abajo hay unas hojas Una paja Y ya con esto Tenemos información De parte de Kong Kong Que está Por aquí supongo Uh, hurtar Es que estas bolsitas Son tan, tan gratis Mira, ¿ves? A veces sí En esta ocasión No hice No hice nada ¿Sabes? Porque no puedo correr Ahora Como que a veces sí Y a veces no ¿Dónde está este vato? ¿Por qué me pierdo tan fácilmente? A ver, me va a tardar un rato En llegar hasta allá Así que hago un corte aquí Es muy incómodo Moverse entre tanta gente Caballero Here Little Finch Delivera Once again Swish y plato Que me costó Me costó Me costó Es un plato muy simple Pero I thought this was yours ¿Cuándo será el día que alguien me diga? Sí caballero Yo le doy toda la información Sin que no hay nada a cambio Porque soy buena persona Y a veces hay gente buena en el mundo The treasurer Is likely Foreigner From the east Ajá Esa fue toda la información Que saqué Saqué De ti De verdad A los ojos del compa ¿Viste? Si yo me voy Por aquí Por arriba ¿Crees que Voy más rápido? Sí pareciera ¿Verdad? Tardines Is not something The treasurer Appreciates Not something We can rush The treasurer Will not be happy Night Qué bueno oído tengo De verdad The perfume creation Is complex We are already Doing our best Your best Is not enough Come We talk A swear There are ears In the walls That woman Mencioned the treasurer I should keep My ears close Sigue la misteriosa The treasurer Is fond of the Kina As you know No one is more Unhappy Than three dozen Bottles go missing With the harbor Withholding our Supplies Production Has been slow Yes I Dati Certain Incidents There Entre tanta gente No debería verme A esta distancia O sospechar de mí Estamos Muy rubiados De gente Sabes Es como si sospecha De este niño Que va caminando Tan Tan extrañamente Es como si yo de repente Le piso todas las manzanas Al señor A perra Orale que asco Un perfume De sangre ¿A qué olerá? No creo que oler O sea Tendrá que oler muy bien Porque la señora Lo vende Como un perfume No pero Olor a hierro Mierda Señora Vengan con usted Venga con usted Salamualaikum Ya seyyidati Wa alaikum Asalam I could not help But overhear seyyidati About the perfume It is not courteous The eavesdrop Seeing as you are an admirer You are pardoned My name is Kabiha The woman behind the kina It has a unique scent Rose Honey Sandalwood And if you heard A sliver of blood Blood I should have guessed I had thought it might be iron Blood is born from iron Is it not But Because of that detail It proves difficult To bring in large quantities If it is so exclusive It must be popular Among the officials It is curious Que esta señora Asocie el hierro De la sangre Con el hierro Normal Porque La relación Está Muy presente Y es muy acertada Tanto en esta época Como en la actual En esta época En la que estamos jugando Es algo muy Natural Que el hierro Y la sangre Estén relacionados En ti Porque cuando tu navajeas En la arteria De Cuando tu navajeas La yugular Es una arteria Muy potente En el cuello A alguien Pues el hierro Saca sangre Pero que curioso También Que la sangre Como tal Que muchos años Después Se descubrió Que tenía El elemento hierro Adentro de De la sangre No se Se hizo curioso Cuanto menos Cuanto menos curioso No pende A veces No agarras bien Los ángulos Es que A veces Te pasas de lanza Más simple Pero bueno Sigamos Para acá Allá enfrente Hay que Platicar con Con Este NPC Pero donde Estaba usted Caballero La horquilla A ver Traigo Aproximadamente No dice aquí Cuanto traigo 32 monedas Y Y creo No se tu que piensas Pero creo que estoy Siendo demasiado Generoso La gran subasta Y si me siento aquí ¿A poco me tengo Que sentar Justo ahí A ver si Ay pues Que especialitos No es que Te tienes que sentar Aquí Si no la subasta No empieza Mándale Recuerda que Tienen que tomar agua De vez en cuando Manténganse Hidratados Y comprar Lo que Dios Ha shown Nos It brings Me Great joy To welcome All of you Esteemed Individuals To our Annual Dairatelman First on our exclusive Captivating list Of exotic odds and ends We have a stunning statue From India Hay que hacernos pasar Como parte De la Gente que subasta Cosas Un dirham Dos dirhams Tres dirhams 3.5 dirhams Chorromil millones De dirhams Chorromil millones Es ella Ella es Ella es Ella tiene que ser Es demasiado Cinematoso Uy le faltan brazos No Ahí está Es ella Es ella Hay que Darle En la yugular A esa morra Ning The treasurer Two Any others Tres dirhams Levantar la mano No hacer nada Ah Si quiero Anda No hacer nada O que hago Sold To the man over there Kindly collect your item From my associate No tengo ni 150 dirhams Now Moving on Y pierdo la misión Porque no tiene dinero Y ahora Esa es la parte fácil No hace nada No hace nada Su cero Es una gran Es como una 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 Me molesta mucho Caminar entre la gente Porque cuando caminas Entre la gente El juego te detiene Como si te estuvieras Haciendo pasar Oye Espera No ¿Qué? ¿Cuál es la horquilla? Ya me confundí ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Ah No No Espérate Es para acá Este es el símbolo De robar De vainas Eh Voy a suponer Que si es por aquí ¿Dónde está? Está aquí No creo Pero como quiera Me lo voy a llevar A veces siento Que las cosas Son demasiado fáciles Menos el parkour El parkour Se me hace muy complicado ¿Ves? 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 Pájate pendeja Yo tengo un appointment Con el prefárez Puedo ir Apolo 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 Mis instrucciones Sejérren No broach No entrar ¿Ves? 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 Necesito hablar con el prefárez ¿Ves? ¿Ves? Yo fui llamada Summon Uy, hay que robar ahora Una vaina Estoy picando para matar Pero no Averigua donde Algo Averigua donde conseguir el broche De la moneda de marfil Ahí hay gente mala Ahí hay gente mala Ahí hay un cofre No creo que sea ese cofre, pero Es lo único que tengo por ahora, así que Trabajemos con lo que tenemos Que en este caso Vamos a expender Salta para allá Sube, ahí está Y Esta puerta está cerrada Evidentemente Porque si el juego fuera fácil Eh, por acá no veo nada Será por afuera, supongo Si yo pudiera entrar para allá Pero Señora El cofre está para allá Y ahí hay otra cosa Aquí hay un cofrecito sabroso Me gusta Y el otro cofre Está para allá Y por aquí tampoco No puedo Combate permitido ¿Será por arriba? Aquí hay otras cosas Creo que son cajas normales De suministros Que si yo subo por aquí Tengo acceso Bien Munición al máximo Rastraemos Me voy a curar Para ver si me puedo llevar Una cosa de estas Perfecto Y Por la parte de arriba Habrá alguna Entrada secreta Mística Misterios Ancestral Que me Esta parte Está vigilada ¿Por qué? ¿Por qué alguien Quiere vigilar esta zona? Me pregunto yo ¿Qué hay aquí Para ser vigilado? Una llave Cuidado Ese además Es un matapájaros Es de los que De los que se ponen Agresivos Con mi Queridísimo Enkidu Te va a cargar El payaso Compadre Cuidado Este Corre 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 Que asco En todo caso Me hubiera cargado El otro Hey Que to Perro Aquí lo vas a gritar De mi lado Vámonos Vayarte Vámonos Échame tu llave Tenemos una llave Para el cofre De bandido De no sé quién ¿Qué será? Este tal vez Abrir el cofre Sí Entonces esto No Me sirvió para nada Chale O sea que toda esta Aventura Y travesía Que nos aventamos aquí ¿Por qué? Eso está rojo Pero me marca este cofre ¿Verdad? Pero no Eh Pues no Ni idea Mira nomás Veinticinco minutos Eres un pende Pero pégale bien Vámonos Si claramente Le piqué a asesinar ¿Por qué no te lo asesinaste? Pero bueno Déjenme investigar Que pez Y ahorita volvemos Pues mira Justamente estaba bajando Por esa parte de ahí Del techo En el que estaba Bajé aquí Y me encontré con esto Así que A ver señora Cuéntame Esta gente De la monada De marfil Fíjate cómo Me los voy a encontrar Sin querer Hable señora Eh Una para sobornar Pues sí Tengo ustedes Me duele pero A ver Un gremio de comerciantes Un medio exclusivo Tienen un broche Les permite entrar a ciertos lugares Cómo se consigue un broche Los comerciantes respetables Pertenecen a la moneda de marfil Y solo otro miembro Que te puede invitar Se creen que su estatus Les da permiso Para llevarse bienes ¿Alguna vez Viste de semejante vanidad? Gracias Obten el broche De la moneda de marfil En el gremio Ok Eso fue fácil Entonces Eh Tenemos que subir Aquí arriba Eh Ah Perdóname Caballero Perdón 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 señor Perdón No era mi intención A ver Yo no planeé Hacer nada de esto Sabes Pero Ya que estamos aquí Pues Ya que estamos aquí Pues Hacemos cositas Sabes Digo Ya estamos aquí A fin de cuentas ¿No? ¿Alguno de ustedes Es gordo? Conecta 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 Así me gusta El broche Eso fue fácil Entonces Solo para que me quede claro Aquí hay más cosas ¿Sí? ¿O no? Aparentemente sí Aquí hay un cofer Que supuestamente puedo entrar Si yo paso por esta puerta ¿Verdad? Ventana Llámala como quieras Que está aquí Y el cofre No es un cofre Es como una De estas de munición ¿Verdad? Chale Y aquí abajo No hay Nada de valor Así que digas Uy que bárbaro No Bueno Vamos a entrar A la puerta Del misterio Por aquí estaba La puerta secreta Mira No hacía falta Matar a nadie Pero bueno Para que sepan Ahí se los dejo Para que Se ahorren La muerte Y la destrucción Que creo que también De un civil Ojo Creo que además Nos cepillamos A un civil No estoy muy seguro No conozco al señor Pero Uno tenía un uniforme De guardia Y el otro No me fijé mucho Que digamos Mira nomás Cuantísimo marfil Todos los elefantes Muertos De verdad Si es que esta gente Merece Merece Que le demos Cuello Entonces caballero Tengo ya El broche Porque soy un master Señor Permítame pasar Tengo el brazo Gracias ¿Usted me abre O paso yo? Combato cometido Qué ganas me dan De cepillarme A todos estos Es que el botón De asesinar Está tan accesible Está aquí la señora Sinceramente no No esperaba Espera mate La cosa se acaba de Complicar Porque yo Yo pensé que Esto fuéramos Hacerlo así Pero bueno En este caso Hasta la verdad Por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao Chao Adiós Caballero Es espectacular Lo que acabo ¿Usted no cree caballero Que yo Acabo de hacer algo De verdad Y épico? Asienta y diga que sí Los dos Caballero Lo que acabo de hacer aquí Es que ni yo me lo creo Es que hubo una nube aquí Roja que de repente Inundo el cuarto Y de repente voltea así Se esparce el humo Y mira nomás Si es que parece una nube tóxica De verdad La matanza Es que ni Creo que sepas Que ni cuenta me di De cuando maté a la señora Pero bueno Cuídense mucho Y chao chao Suscríbanse al canal Adiós Adiós